Ya está bueno, yo estuve muy paciente, yo siempre he sido un hombre de diálogo y he tenido paciencia, pero ya estoy viendo estos escenarios que no son nada buenos y eso le trae perjuicio a Santa Cruz. Así que ahora voy a tomar la batuta con fuerza porque ya pasó los límites de lo que está sucediendo en Santa Cruz. De esta manera el alcalde de Santa Cruz, Johnny Fernández, muestra que perdió la paciencia ante la continuación del paro en el departamento y pidió de poner actitudes, sobre todo a los cívicos, proponiendo que el censo se realice en diciembre de 2023. Yo veo una pulseta política que no nos hace nada bien aquí. Está sufriendo el pueblo. Ustedes ven la ciudad llena de basura. Ustedes ven las trancas por todos lados. Y no solamente ya el impacto a la economía local, sino también ya tiene sus repercusiones a nivel nacional. Y esto obviamente no puede seguir así. Yo llamo a la reflexión a que si hay una propuesta de esta naturaleza, se la analice bien. Aquí no hay que buscar quién gana o quién pierde. Yo creo que eso es lo que se está buscando. Yo no me voy a meter en ese chiverío. Aquí el gobierno y también las autoridades locales tienen que flexibilizar posiciones. Y tenemos que entrar a un diálogo. Y tenemos que entrar a un trabajo técnico. Miren usted, con nuestras propuestas nos acercamos. Ya son cuestión de meses. Ya no es un año. Ya es cuestión que ahora los técnicos vengan a que pulir uno por uno las actividades y ver si se logra en diciembre. Pues en diciembre es una vez que lo hagan. ¿Qué es lo que queremos los alcaldes? ¿Qué es lo que queremos las gobernaciones como también las universidades? Queremos que una vez conocidos los resultados, usted, señor presidente, nos garantice que la plata nos va a entregar en octubre de 2024. Segundo, que la Comisión Técnica defina el acortamiento de estos plazos para que los resultados también entren en lo que es la nueva redistribución de escaños parlamentarios para la elección de 2025. está sobre la mesa. Ahora hay que tener voluntad una vez de trabajar. Porque el gobierno estaba cerrado en que sea abril. Y nosotros dijimos no. Y por eso es que se abrió este otro escenario para poder discutir y avanzar. Ojalá Dios quiera que las próximas horas se vuelvan a sentar y que no pongamos a la ciudad así como está. La verdad es una preocupación muy grande. Y obviamente nosotros vamos a hacer lo que debemos hacer en esto, el tema, digamos, de la basura, que es un tema muy grave. Ya hemos hecho una demanda penal contra todos aquellos que están obstaculizando la entrada ya de nuestros camiones, que están ahí parados hace tres días. Tres días que están con la basura ahí. No dejan entrar. Hay residuos patológicos en los hospitales. Es un peligro y es un atentado a la salud. Yo pido al Ministerio Público y le pido también a la FELCC que actúe rápidamente, que me los aprenda todo esto y que se ponga mano dura esto. Ya está bueno. Y le pido por favor a las dos partes, a los cívicos como también al gobierno, que le pongamos esas actitudes, que busquemos. Hay un escenario de una vez. ¿Qué estamos peleando ya semanas o unos meses? Si lo que queremos es que se haga el censo, lo que queremos es que se entreguen los dineros como corresponde y de acuerdo a la población a la alcaldía. Si lo que queremos es que los escaños entren en la nueva repartición que nos toque, de acuerdo a la población, en la elección 2025. En eso estamos. Pero ahora yo como alcalde, como le digo, voy a hacer las acciones penales contra aquellos que están en este momento atentando contra la salud pública. Ya he instruido que la gendarmería también vaya, haga presencia allá y he pedido a la policía que intervenga, porque eso sí no vamos a tolerar. Johnny Fernández, aparte de mostrarse molesto con los efectos del paro, sobre todo con quienes bloquean el paso de los camiones de basura, que es gente que está en contra del paro, afirma que sus reclamos los hizo conocer al gobierno central en la última reunión. Aquí todos debemos bajar la guardia y comenzar a abrir ya las calles, despejar las calles, despejar todas las carreteras y déjenos trabajar. Eso fue lo que les dije ayer. Les dije, señor presidente, señores alcaldes, ¿ustedes creen que es una parte de Santa Cruz lo que está haciendo esto? Santa Cruz tiene más de dos millones de habitantes. Más de un millón son de Cochabamba, de Oruro, de Potosí, son los mismos bolivianos. Nos estamos autoflagelando nosotros. Yo llamo a la reflexión de verdad. Ya está bueno. Yo veo, políticamente lo veo, que aquí hay una pulseta política. Y eso le está haciendo daño a Santa Cruz. Le está haciendo daño al país. Pues reflexionen. Ya está bueno. No podemos estar en estas condiciones. Hay propuestas sobre la mesa. Trabajemos ahora sobre esas propuestas. Se han acercado los meses de diferencia que se hablaban. Ya se ha acercado. Ahora es la oportunidad de que podamos trabajar, pero ya no poner más en esta situación tan difícil a nuestro país. El alcalde fue claro al expresar su deseo de que el paro no continúe y además exhortó al diálogo, sobre todo a los dirigentes cívicos, a quienes culpa por la situación. El peor error que vamos a cometer es volver a trincherarnos y hablarnos por los medios de comunicación. Hay que dar respuesta y hay que volverse a sentar. Insistamos para que esto de una vez llegue a un buen puerto. Y yo les pido a los cívicos, a todos, que no nos atrincheremos, no rompamos diálogo. Que sigamos. Porque eso es lo que quiere nuestro país. Si no, vamos a estar otra vez con este daño y perjuicio que le estamos ocasionando a Santa Cruz y al país. Ojalá Dios quiera que podamos aquí avanzar, pero se ha quedado en un cuarto intermedio, ustedes han escuchado, y veamos qué otras salidas, qué otras propuestas pueden haber. Y hay que escucharla. Esa es la democracia. Pero lo único que me preocupa es de que se le está causando un gran daño a Santa Cruz, un gran daño al país. Y eso es lo que no queremos. Y yo creo que esta pulseta se tiene que acabar. Este es el momento en que deben todos reflexionar y decir, señores, pensemos en el país. Hay gente sufriendo. Yo creo que hay que poner actitudes. Llegó el momento en sentarse y reflexionar. Aquí no es quien gana o quien pierde. Yo creo que por ahí, ese es el camino que nos han querido llevar. Siempre hay que dialogar. Siempre hay que sentarse en una mesa. Y los actores que promueven esto son los que tienen que promover la paz también. Yo creo que llegó el momento de reflexionar. Yo sé que hay un mandato de un cabildo, sé que hay un mandato de otro cabildo, sé que hay propuestas nacionales, departamentales, pero encontremos un espacio.